¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen Y para los que te conocemos nena, ¿cómo te tenemos que llamar? Y están aquí por primera vez El día de hoy les tengo una recetilla de estas que son lucidoras Es un entrante y que queda muy bonito y es muy sabroso Son los aguacates rellenos, así que les invito a que pasemos a ver los ingredientes Y después de ahí me acompañan a la cocina para prepararlos ¡Vámonos para allá! Aguacates rellenos, ingredientes para dos raciones Para el relleno utilizaremos 150 gramos de mayonesa 100 gramos de atún Media cebollita pequeña 25 gramos de pepinillos 50 gramos de aceitunas rellenas de pimiento medio pimiento morrón asado Un puño pequeño de perejil fresco Pimienta recién molida al gusto Y un aguacate mediano Para la decoración he utilizado Dos tallos de cebollino Dos tomatitos cherry Y dos huevitos de codorniz hervidos Bien, como no quiero darles la vara con la ensalada de atún Que ya la he preparado en otras ocasiones y está en el canal Ya les pondré una tarjetita para que lleguen al video en el que tengo el paso a paso de la ensalada de atún Y ahora me dispongo únicamente a decirles que todos los ingredientes anteriormente mencionados Los voy a picar muy 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 finamente Agregamos el atún que ya va a estar bien escurrido y algo desmenuzado Y agregamos pimienta recién molida al gusto Esto ya es al gusto de cada quien Mezclamos muy bien No vamos a agregar sal porque el atún ya viene salado generalmente Y es preferible que no le agreguemos sal Además de que en mi caso la mayonesa que voy a utilizar Es una mayonesa casera que lleva sal Entonces no le voy a poner sal en esta ocasión Lo mezclamos muy bien como están viendo Y ahora sí agregaremos la mayonesa La mayonesa va a depender de la cantidad que absorba el atún y los demás ingredientes Es mejor que no quede demasiado líquida ¿Verdad? Así que mezclamos todo muy bien Empezamos con una cierta cantidad Y ya si nos hace falta más pues luego le agregamos más Pero lo mezclamos todo perfectamente bien Que se unan todos los sabores Tapamos bien y lo llevamos al frigorífico de 2 a 3 horas A que se ponga firme la ensalada Vamos a cortar un aguacate lo más exacto que se pueda a la mitad Es un poco difícil a veces pero vamos a intentarlo Les comento que la ensalada pueden utilizar la que más les guste O la ensalada que vayan a preparar de atún Que lo hagan de la manera en que habitualmente lo hacen O de la forma en que más les guste Yo lo estoy haciendo como a mí me gusta la ensalada Pero no a todo el mundo, cada quien tiene su recetilla de ensalada ¿Verdad? Para los que no la tengan pues aquí está la mía Para que aquellos quienes la tengan y les guste más la suya Pues allá tienen la suya Y solamente les doy la idea de cómo lo pueden Pueden mejorar la ensalada y presentarla de una manera muy bonita Aquí en Europa es un poco difícil a veces conseguir unos buenos buenos aguacates Como se darán cuenta no están del todo bonitos Pero no están nada mal Y lo que hacemos es que reservamos las carcasitas de los aguacates Una vez que hemos retirado toda la pulpa Y con un tenedor vamos a ir aplastando la pulpa del aguacate A que nos quede un purecillo Una vez que tengamos el aguacate hecho un puré Entonces agregaremos la ensalada de tu elección La que hayas decidido escoger Sea la tuya, sea la mía o sea la receta de alguien más Entonces ya la vamos a mezclar con el aguacate Que queda bueno Buenísima no, lo que le sigue Como verán escurro un poco el atún Porque con el paso de las horas va soltando ese juguito Las verdurillas y no queremos el líquido en la ensalada Entonces ahora mezclamos perfectamente bien todo el aguacate con el atún Tremenda combinación Y lo único que nos queda es muy sencillo Rellenar las carcasitas de los aguacates Y decorar que es mi parte favorita en la gastronomía Me encanta la decoración Así que vamos a rellenar esos aguacates Y luego a decorarlos Bueno, como verán no tiene ninguna ciencia Ni ningún grado de dificultad hacer estos aguacates Esto más que nada es la idea Una idea más de cómo presentar un aguacate relleno Y aparte que podemos tener la ensalada que elijamos La podemos tener ya lista Solo como para que al momento en que vayamos a servir estos aguacates En ese momento mezclamos la pulpa del aguacate con la ensalada Porque ya sabemos todos que el aguacate oxida muy fácilmente Y ya luego los rellenamos Que es algo que no nos lleva gran cantidad de tiempo Y así de esta forma ya prácticamente estamos llegando al final Escogemos el plato en el que queremos presentar estas dos raciones Y ya lo acomodamos de la manera en que más nos inspire A mí me inspiró ponerle una hoja de lechuga debajo de cada aguacate He recortado a la mitad los cebollinos Los tallitos de cebollinos Y los estoy poniendo justamente en el aguacate Como si se tratara de un tallo, de una flor Corto los huevitos de codorniz a la mitad Que serán los que simularán las hojas de ese tallo, de esa flor imaginaria Y corto a la mitad también el tomatito cherry Que luego lo pondré de igual forma como si fuera la flor ¡Oh, mon cherry! Me enamoré de tu aguacate El mismo procedimiento para el otro aguacate Y ya tenemos lista esta presentación He cortado el tomatito cherry que sobraba a la mitad Para ponerlo en el centro He cortado el otro tallo que me sobraba de cebollino por la mitad Y lo coloco en el centro también de manera decorativa Y así es como queda esta presentación A mi me ha encantado Se me hace una forma de presentación muy bonita De unos aguacates rellenos preciosos Que entran literalmente por los ojos Ya tenemos la ración servida Ya solamente nos tenemos que disponer a probar esta delicia Bueno, llegó el momento del sacrificio Así que vamos a probar este delicioso Pero no solamente delicioso Sino que bellísimo aguacate A ver si le podemos hacer un primer plano A este bello aguacate con su flor Bueno, se trata de un entrante evidentemente La recomendación mía es que tengan el atún preparado Inclusive si es posible desde el día anterior Y al momento que se va a servir Que el aguacate también esté en el frigorífico Para que esté frío Porque esto es sabroso comerlo frío No puede estar preparado muchas horas Porque el aguacate se oxida Y no va a quedar bonito Entonces tengan preparado el atún primero Desde el día, desde la noche anterior Lo pueden tener preparado Y al momento de servirlo Mezclarán el atún con el aguacate Lo rellenan Lo decoran Esto es una idea De cómo lo pueden decorar Pero echen a volar esa imaginación Y ya lo sirven Y van a quedar de maravilla Van a triunfar con este aguacate relleno Bueno, sin más preámbulos Voy a probar esta delicia Veamos Vale Mmm 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 Buenísimo Buenísimo Buenísimo, buenísimo Qué buen entrante De verdad, qué buen entrante Mmm 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 Mmm, mmm, mmm Mmm Merezo un like Me quiero imaginar lo que puede ser el postre De bueno, de bueno, ¿o no? ¿O no? Mmm A probarlo ustedes ahora Los invito a que lo preparen, que me comenten Eh, si lo hicieron, ¿qué tal les quedó? Y bueno, que no te has suscrito todavía ¿Cómo que no te has suscrito todavía? ¿Cómo que no te has suscrito todavía? Ah, soy, iban a matarte y falal Si esto es gratis, yo te invito Bueno, ustedes ya saben qué Me pueden seguir en mis redes sociales Aquí abajo dejo los enlaces Para que me puedan seguir En Instagram, Facebook, Twitter Y ya lo saben Activen esa campanita Para que les pueda notificar Cada vez que subo un video Y bueno, ya lo saben Que Carmen cocina con el sazón Que nace del corazón Nos vemos en un siguiente video A la salud de todos ustedes Con un buen trago De vino blanco Y este acompañamiento Esto está genial Una buena compañía ¿Qué más puedes pedir? Yo te veo en un próximo video Y te mando millones Billones Trillones, cuatrillones De besos Y que sean muy, 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 muy felices Sé muy feliz Bye Sacamos la fiesta ¡Vamos!